mira y te muestro lo mismo que estábamos haciendo pero saca por ejemplo voy a ponerte otro flores de navidad no sé si existen las flores de navidad bueno ahí está entonces vas a imágenes si es bajadas de de google a veces cuando buscas en pinterest por ejemplo no tenés pinteres a veces te deja ir a la página y hay una nueva por ejemplo saca no sé entonces si vos por ejemplo pero eso no te lo dice siempre está por ejemplo le doy acá le vuelvo a dar y me manda a la página donde está la foto que ésta está en flicker ahora si la quiero bajar por ejemplo ésta no me la va a dejar bajar a ver esta foto veces chiquitita a ver si tiene más tamaño es chiquita entonces no todas las fotos de pinterest tienen buena resolución yo si esta por ejemplo esta también es de flicker este es de guía jardinería por si no tiene casi color entonces vos le das clic a la foto te manda a la página donde está la foto pero no necesariamente eso quiere decir que la puedes descargar a veces no se pueden descargar acá salió cualquier otra cosa tenemos abajo bueno pero esto nos pueden servir de entonces ahí le daríamos clic derecho pero pero porque no sé si está guardada como no ves acá me cuando dice html quiere decir que va a guardar toda la 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 página abrir acá está abrir imagen en una nueva pestaña voy a guardarla la dejo ya en el escritorio para encontrarla y la otra también clic derecho guardar imagen como y la guarda pero estas no son muy grandes entonces esas están en la medida que les haya puesto el diseñador algunas están más grandes otras más pequeñas lo que yo te decía de ponerle hd y 4k es porque te salen más grandes pongámoslo por ejemplo si escribís en inglés te salen más más cosas por ejemplo no sé cómo se dirá en inglés esto mismo te pueden salir más cosas que en español normalmente entonces bueno acá sacamos las que están si vas a herramientas tamaño grande te salen las que son más grandes por ejemplo esta tiene 1.390 no sé si fue la misma que bajamos esta es de youtube por ejemplo esta es el ser de youtube no podés abrirla porque te va a abrir un vídeo estas son más chiquitas estas son más o menos grandes entonces le doy clic eso ya está grabado después lo ves en el vídeo esta tiene marcas de agua ¿ves? estas cositas estas son marcas de agua o sea a veces molestan ponle estas también tienen marcas de agua esta no tiene pero estas de 500 por 500 estas de 200 más chiquitas todavía todas son chiquitas son letras por acá son letras que les escriben para que vos no las puedas utilizar son los derechos de autor para que vos no las puedas utilizar algunas se pueden borrar otras no o sea por ejemplo esta de acá es fácil borrar porque le podemos hacer una máscara negra y ya está pero esta esta va a ser más difícil de borrar ¿ves que tiene como una A? chiquitita entonces hay unas que son más difíciles de borrar que otras ahora buscamos otra estas son chiquitas esta está grande más o menos si le doy clic derecho abrir una nueva pestaña y acá guardaremos en coma bueno entonces una vez que bajaste las imágenes en Photoshop las vamos a abrir ¿sí? entonces ahí le damos archivo abrir y abrite cualquiera que abrís acá en primero ¿no? si si querés puedes abrirlas todas en el escritorio si bajamos con la cuenita miradita ahí hay una ahí le das a abrir esas las puedes abrir todas puedes abrirlas todas al tiempo le puedes dar archivo abrir y seguir abriendo o sea puedes tener varios archivos a la vez no abrir ahí solo las estás abriendo no las estás guardando ahí te la de la exacto listo bueno a vos no te salió pero puede que te salga esto que a mí me sale un cartelito entonces me dice si quiero utilizar un perfil de color yo le digo le puedo decir usar el perfil incrustado o no efectuar gestión de color es como que ahora vas a ver que cuando uno sublima hay muchos cambios en el color el primer cambio es que esa imagen tiene una información o sea para las computadoras todos son números matemáticas entonces esa información está guardada de cierta forma él le dice si si quieres usar el perfil incrustado de color que tiene la foto en este espacio de trabajo que vamos a abrir nuevo o si quieres eliminar ese perfil y que no haga nada o sea como que no efectúe ninguna gestión de color ¿sí? entonces eso depende de la de la foto el perfil incrustado es este que dice acá Adobe RGB es el perfil que trae y el espacio de trabajo está en este perfil son dos como dos lenguajes para la para el perfil de color diferentes entonces si vos querés que use el perfil incrustado va a usar este el más común en todo lo que es fotografía es el último que dice Adobe RGB 1998 eso solamente para que no hay tanta diferencia si usas uno o el otro solo como para que entiendas cuando te aparece esa pantalla entonces vos le podés dar cualquiera o sea el incrustado es el que trae la foto y el espacio de trabajo es el con el que vamos a trabajar ¿de qué es mejor? acá depende de la imagen esto como es una foto bajada de internet no es tan importante pero a veces cuando vos tomas una foto con la cámara del celular o con la cámara de fotos es bueno decirle que deje el perfil el perfil incrustado porque es el perfil la información que trae la cámara en sí sobre todo las cámaras que son más modernas bueno ahí está entonces una vez que las abriste lo primero que hacemos es vamos a donde dice imagen tamaño de la imagen ahí en la de allá en la de la derecha esa tamaño de la imagen que está acá a ver sí vos usé la espacio porque te va a salir bueno entonces la el tamaño de la imagen tiene cierta información aunque la pantalla no es la misma porque son versiones diferentes la información que trae es igual entonces te dice el ancho y el alto ahí está en píxeles entonces abajo el perdón acá está como dimensiones y el ancho y el alto este es el ancho y el alto en centímetros que sería el tamaño del documento y después dice la resolución lo que nos interesa acá más allá de este tamaño que está acá arriba es este de acá abajo el que dice el ancho y el alto en centímetros si esa medida no está en centímetros porque cuando vos abrís esta pestañita si querés párate ahí te salen otras medidas si no está en centímetros vos la pones en centímetros o en milímetros pero en centímetros para darte una idea del tamaño real que va a tener la imagen cuando la imprimas porque en píxeles por ahí uno no está acostumbrado a medir y en pulgada no usamos esa medida bueno después dice la resolución la resolución es la cantidad de píxeles que tiene por pulgada una imagen pero también se le puede decir a veces te dicen que la resolución es muy alta y en realidad la imagen está toda pixelada porque la imagen en este caso es la información que le dijeron que guardó la imagen que dice que tiene X resolución entonces la tuya dice que tiene 96 píxeles por pulgada y la mía dice que tiene 72 es como que la mía tiene menos resolución que la tuya en lo que le dijeron a la compo ahora te voy a mostrar una que dice por ejemplo que tiene no sé 100 o tiene también como la tuya 96 y está toda pixelada entonces bueno eso es lo primero ahora tiene que tener un cuanto más mejor entre más mejor ¿por qué? porque o sea entre más resolución real porque si está pixelada es como que no puedes hacer mucho ahora te muestro pero ¿por qué es importante la resolución? porque la impresora cuando vas a sublimar imprime a 300 píxeles por pulgada le faltan píxeles por pulgada lo que dice acá si esta chiquita luego las las a4 las a3 que son más grandes que son más para impresión fotográfica pueden tener más resolución 1200 entonces tiene más resolución pero bueno nosotros con esta con 300 píxeles por pulgada para sublimación va bien entonces por ejemplo te voy a mostrar una que dice que tiene buena resolución y vas a ver que está toda pixelada entonces esta si vos querés dale ahí un segundito cancelar si ¿te brilla la luz de la lámpara? no no bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es acercarnos para verle los píxeles a la imagen entonces acá tenés una lupita ¿ves? o le das click ahí y te sale una lupita si te paras ¿ves? una lupita con un más adentro si le das un click te vas acercando ¿sí? y ahí te vas acercando y te acercas más acércate más 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 ¿ves? esos cuadraditos son los píxeles ¿sí? pero fíjate que más allá de que esto es como una pintura no sé si es bien una foto o una pintura bueno fíjate que por ejemplo en la mía a ver si se notan más acá aunque vos ven los cuadraditos me alejo un poquito si vos querés alejarte con la lupita presionás alt ¿este? no mira que la lupita se vuelve menos ¿sí? y vuelves a darle un click y ahí te alejas click con el mouse y te alejas ¿ves? si soltás el alt las lupitas se ponen más ¿sí? y ahí te vuelves a acercar pero bueno déjalo ahí mira con la mía ¿ves estas rayas que están acá? cuando yo a una imagen le digo que aumente el tamaño o sea que se estire los pixeles se deforman se vuelven así como rectangulares ¿ves? mira lo que le pasa acá al ojo no son cuadraditos cuando te seguís acercando son cuadraditos otra vez pero de lejos vos ves esto como una línea ya no es un cuadradito que los tuyos no están todos cuadraditos si te acercas o sea si no los ves así tan rayados si quieres miremos en la otra que abriste cualquiera de las otras te paras ahí en cualquiera se cambia el mouse ya no te sale más y ahí acércate con la lupita la herramienta queda con la última ¿ves que esta está más pixelada? ¿ves como está así toda deformada? míralos acá ¿sí? y en esta acércate esa está mejor o sea están los pixeles porque todas las imágenes toda imagen de mapa de bits se llama esto tiene pixeles pero no están deformadas cuando claro después cuando la imprimís no la vas a imprimir así de cerca pero es para que uno para uno darse cuenta si la imagen ya fue estirada antes o no entonces esta por ejemplo si yo voy ahí donde estaba imagen tamaño de la imagen me dice que tiene 96 como la que vos tenés se supone que tiene más resolución que esta pero esta mira yo me acerco y no se ve deformado los pixeles ¿ves? entonces aunque esta supuestamente tiene menos resolución que esta fue la información con que la guardaron entonces yo puedo decirle por ejemplo imagen tamaño de la imagen y le digo yo la voy a guardar y que diga que tiene 200 pixeles por pulgada acá no se va a notar tanto cada vez que yo aumento la resolución los pixeles se van como reventando más entonces si yo le digo voy a ser exagerada para que lo voy a seguir en el cuadrito si yo le digo por ejemplo que la resolución es de 1000 ¿ves que se ve todo borroso? supongamos que yo le digo que es de 1000 le doy ok capaz ahora la tildo a la pobre computadora porque siempre la pongo a hacer cosas que no claro que como que exceden al uso común de lo que hacemos entonces yo la guardo la se va a pixelar toda y cuando si yo alguien me la manda por mail yo la abro y en esta información dice que resolución tiene 1000 pero está todo reventado entonces no importa en realidad lo que dice sino si la imagen se ve peor de lo que de lo que dice que supuestamente tendría que tener esta ya te digo que aunque dice 96 está reventada porque esta es bajada de facebook entonces más allá de como la hayan subido a facebook todas las imágenes que vos bajes de facebook van a estar pixeladas o si te las mandan por whatsapp whatsapp te forma te comprimen mucho los archivos para que no te pesen y los puedas enviar más rápido entonces no te sirven están así como medio pixeladas vamos a cancelarlo porque se tildó débole menos por ejemplo le voy a dar 300 ahí se va a tildar pero un poco menos bueno entonces ¿qué pasa? una cosa es lo que dice ahí y otra cosa es que la imagen se vea mira como quedó yo me puedo alejar y de pronto no se nota tanto pero la estoy reventando mira todo esto ¿ves? deformé todos los pixeles y cuando yo voy acá imagen tamaño de la imagen me dice muy chocho que está a 300 pixeles por pulgada en teoría tiene buena resolución en teoría en los números pero realmente la imagen está toda reventada ¿sí? entonces eso pasa con las imágenes cuando uno baja de internet porque ¿qué pasa? si yo a esta imagen vuelvo y la subo a internet y alguien la descarga la va a descargar y va a decir que está a 300 y en realidad no es así ¿sí? entonces bueno lo mismo le pasa a una imagen si yo por ejemplo esta que no está tan mal yo ahí mismo donde estamos en imagen tamaño de la imagen le digo que no quiero que tenga 25 sino que tenga no sé 200 centímetros de ancho ¿sí? o sea la estiré es parecido a la de la resolución claro en la resolución es en realidad cuando yo aumento los pixeles por pulgada espératelo imagen tamaño de la imagen yo aumento y le pongo acá 300 mira que los centímetros no cambian ¿sí? cambia esta medida que dice acá las dimensiones en pixeles que es la que vos tenías arriba si querés proba con cualquiera ahí dale imagen tamaño de la imagen y ahí por ejemplo acá donde dice resolución en vez de 72 ponele 300 ¿ves que se va cambiando acá arriba? sí ¿sí? entonces las dimensiones en pixeles cambian pero el tamaño del documento no cambia ¿sí? es como que la imagen pesa más pero en la medida física cuando lo vas a imprimir es igual está en el mismo tamaño entonces vos sobre exigiste la resolución la resolución es la cantidad de cuadritos que hay en una pulgada entonces si yo me acerco mucho a esto no sé qué le digo cualquier cosa dice vamos a darle control z ahí está si yo me acerco mucho acá veo los cuadritos ¿sí? en teoría esta imagen tiene el tamaño de la imagen tiene 72 pixeles por pulgada o sea habría 72 cuadraditos de estos en una pulgada ¿sí? si yo le doy 300 es como que estoy haciendo más cuadraditos chiquititos supongamos que este cuadradito se tiene que dividir en 4 o en 8 o tienen que generarse más cuadraditos de todos estos para convertirse de 72 a 300 y la computadora no tiene esa información entonces lo que hace es como que los deforma los estira para ver con qué lo llena entonces bueno eso por por un lado cuando yo le doy ahí mismo donde vos estás en tamaño de la imagen tenía que estar 96 o 72 creo que 72 si quieres borrarlo y vuelve a escribirle 72 96 creo que era la otra ponele 72 no importa para mostrarte 72 ¿sí? ahí está supongamos que así estaba originalmente entonces cuando yo cambio el ancho o el alto de la imagen la estoy agrandando ¿sí? no es como que estoy llenando de más pixeles sino que la estoy estirando entonces le pasa algo parecido por ejemplo si yo le doy acá 300 voy a dar ok la estire ay no sé a qué le di a pixeles o a centímetros ay acá le voy a dar por ejemplo para no hacerlo tan feo 150 en centímetros ¿sí? 24 algo así entonces la estoy estirando la estoy forzando a que sea más grande entonces le va a pasar algo parecido que con la de la resolución que se revientan los pixeles están sí la estoy deformando ¿sí? es como si yo agarrara que se yo ve nada ahí no se nota tanto pero en este caso cuando las agrandes se ponen cuando la agrandos físicamente se pone como toda borrosa ¿ves? ya no se ve tan definida cuando yo me alejo esto no se nota tanto ¿ves? parece que yo la agrandé y no le pasó nada pero cuando yo la voy a imprimir se ve toda borrosa como que pierde definición ¿sí? esas son dos cosas que le pasan a la imagen cuando yo la esfuerzo de alguna manera o en resolución o en resolución una de las dos ¿sí? entonces hay una manera acá me voy a devolver le voy a dar control Z para que vuelva al tamaño que tenía antes ahí le puedes dar cancelar si quieres era solo para mostrarte cómo cambia si le das cancelar no cambia nada ¿sí? hay una manera de mejorar la resolución de la imagen sacrificando tamaño o sea si vos aumentas resolución tenés que hacer que la foto sea más chiquita ¿sí? es la única manera si querés mejorar algo si vos ves que esta por ejemplo vos vas a estampar algo que mide 25 suponete que necesitas que mida 26 por 17 y no tenés de dónde sacar más píxeles ni más tamaño entonces la dejas así como viene y la estampas así ¿sí? después dependiendo del material en que vos estampes se nota más o menos que está borrosa o un poquito pixelada si lo haces en cerámica se nota más pero en una tela no tanto ¿sí? o sea si no tenés solución lo dejas así como viene pero si quieres arreglarla por eso yo te decía que es bueno comprar bajar imágenes grandes podés hacer que el tamaño de la foto sea más chiquita y aumentar la resolución entonces claro esta por ejemplo tiene 720 por 480 en píxeles cuando estábamos mirando que una tenía 120 otra tenía bueno esta es chiquita o sea que mucho no le podemos hacer salió de 25 por 16 esta por ejemplo esta es chiquitita ah bueno yo no sé si la transformé a esta me dice algo acá está la historia acá hay una ventanita que si no la tenés ahí ajustes marcas no podés ir acá donde dice ventana ventana y le das buscas historia la historia te sale todo lo que has hecho ahí no hiciste nada si yo la tengo acá si vos querés la podés dejar abierta o no y esta tampoco le hice nada entonces esta es como venía de origen esta imagen en tamaño de la imagen tiene 300 de resolución tiene muy buena resolución pero mide 5 por 3 centímetros así de chiquitita si no la puedo achicar no lo que si si la quiero agrandar tengo que disminuir la resolución claro si en todo caso esta como tiene 300 yo podría agrandarla ponerle si la quiero llevar al doble del tamaño supongamos 10,11 pongamos forzándolo tengo que disminuir la resolución a la mitad ahora te explico con la otra entonces ahí la hice 11 por 7 pero tiene menos resolución y así no se no se daña acá en donde dice remuestrear según lo que yo haga elijo qué es lo que voy a hacer esta por ejemplo como la voy a ampliar puedo elegir una de estas dos ves que aquí dice ampliación y ampliación estas son dos opciones para ampliar entonces supongamos que a mí me gusta más la bicúlica más suavizada le doy ok y ahí la agrandó pero quedó con menos resolución en este caso porque esta imagen era de 300 el que la subió a internet normalmente no encuentras imágenes que estén a 300 están todas a 72 en el caso de esta que tiene 72 yo en el manual lo que les digo es que tienen que hacer como una regla de 3 inversa para que no se enreden mucho voy a sacarte la calculadora vamos a multiplicar el ancho que tiene en centímetros por la resolución actual entonces yo multiplico 25,4 por 72 que es la resolución que tiene ahora ¿si? a ese resultado lo divido por la resolución a la que lo quiero llevar eso es para que cuando yo haga el cambio sea proporcional así como el otro lo hicimos calculando llevemos la resolución a la mitad y aumentémosla al doble esta es como la versión matemática exacta siempre que esto esté en centímetros y esto en píxeles por pulgar porque si no se te desordenen normalmente están así entonces bueno de multiplicar 25 por 72 me dio 1828 ahora esta resolución la divido por supongamos que lo voy a llevar a 200 que es lo que yo les digo en el manual que sería una resolución apta para sublimar si tenés la opción entonces me da 9,144 acá donde dice 25 que fue lo que yo multipliqué por 72 lo cambio por ¿qué dice? 9,144 bueno 9 y acá en donde dice 72 lo llevo a 200 ¿si? en donde dice remuestrear en vez de decirle ampliación porque no es que la amplié sino que la reduje entonces le dice bicúbica más enfocada ¿si? o sea lo que yo quiero es que la imagen se vea más nítida ¿si? en esta lo que hace es suavizarla y en esta conserva los detalles pero ninguna la enfoca para yo poder enfocar más tengo que reducir el tamaño de la foto entonces le digo bicúbica más enfocada y ahí le doy ok acá en la pantalla vos no vas a notar mucho el cambio pero lo vas a notar cuando lo imprimas ¿si? ¿quieres hacerlo en el tuyo? ¿te guío? imagen tamaño de la imagen ahí en donde dice ancho ponele ah es importante que este candadito esté cerrado ahí te lo muestro acá ahí está cerrado porque si vos lo tocas mira que ves que tiene estas dos patitas si vos lo tocas se quitan las patitas tócalo y verás ¿no te lo soltó? ah porque está enganchado ah acá porque tiene todas estas crucecitas donde dice cambiar restringir proporciones acá se lo ahí está ¿ves que se salió? se borró si le remuestrar la imagen es cuando que la va a cambiar si querés volve a ponerle restringir proporciones y quitarle cambiar escala de estilos ahora dale allá en el candadito a ver si te deja ah no en el mío es con el candadito en el tuyo tenés que darle restringir proporciones quitárselo ¿sí? el tema es que si vos quitárselo ponérselo para que aparezca el candadito ¿sí? siempre tiene que estar si no está el candadito se te cambia solo el ancho y no el alto ¿me entendés? es para que cambie proporcionalmente entonces si querés que cambie proporcionalmente le das ahí donde dice restringir proporciones exacto entonces listo yo tengo acá la calculadora te lo hago yo acá ahí tendríamos que hacer la tuya mide 10 y la vamos a multiplicar por 72 que es la resolución actual ese resultado lo vamos a dividir por la resolución a la que queremos llevarlo entonces lo vamos a dividir supongamos que lo vamos a dividir por 200 la vamos a llevar a 200 ¿sí? ahí me da 3,6 entonces donde dice ancho vos tenés que cambiarlo a 3,6 y donde dice resolución lo cambias a 200 exacto y abajo acá donde dice bicúbica lo abrís y ahí te sale la última bicúbica más enfocada ¿sí? y le das ok ¿listo? entonces ahí ves que en la foto no se ve nada o sea no parece que cambió nada pero al imprimirla se nota ¿sí? entonces ese cambio lo tenés que hacer al tiempo o sea no es que yo cambio acá 9 le doy ok y después cambio a 200 no tenés que hacerlo en el mismo momento ¿sí? listo bueno entonces una vez que hicimos el cambio ya está la mejora de la resolución si quieres dale con la lupita creo que tienes la lupita puesta ahí está dale alt y clic para alejarte listo esa es tu imagen bueno ahora ¿hasta ahí vamos más o menos? sí si vos no querés hacer nada porque esto te parece mucho rollo te lo saltás para mí mejor porque sí aprendo a usarlo porque si no claro ahí entienden un poco es importante para mí me parece que es importante empezar con eso por lo que te mostraba acá de que a veces uno tiene una imagen así toda pixelada y en teoría te dice que está en buena resolución sí y además para conocer un poquito cómo es cómo funciona bueno sí sí te lo enganso o querés agarrarlo vos para yo no desconectarme ahí al lado de la bacha de la cocina sí sí por favor tranquila yo me voy a poner el saquito mientras tanto sí ahí me empecé a enfriar qué querés un tachito ah del otro lado se me cansan los ojos de tener esto puesto pero bueno si no es con lente no hay nada dice que te dejan protección UV y qué sé yo pero bueno el pase lo que te he dicho miro por otro lado y así tiene el ejercicio dale bueno entonces ahí ahí arreglamos la resolución si queremos ahora el segundo punto es cómo hago yo para que la imagen me quede con los colores parecidos a como los estoy viendo al estampar vas a ver que siempre hay un cambio de color siempre a veces aunque yo tenga la imagen y hice estos pasos que te estoy diciendo cuando planchas cambia el color en sublimación los colores no todos pero por regla general cuando vos te pasas de planchado se van como hacia rojo y a veces la pantalla por ejemplo mi pantalla más allá que está configurada con el brillo bajito según la configuración de color que vos le des se ve más hacia los azules o hacia los verdes o hacia los rojos entonces la pantalla te muestra una cosa que es lo que o sea mi pantalla probablemente tu pantalla en tu pantalla esta foto se vería un poco distinta en la del celular se ve distinta no sé si te pasa cuando vos ves en el celular y después ves en la TV que se ven distinta entonces eso es la configuración de cada pantalla si a eso le agregamos que la impresora imprime en otro modo de color hay muchos cambios de color en el proceso porque está el cambio de la pantalla luego lo tenemos que pasar a las tintas de la impresora que además de eso ya las tintas de sublimación dice que no es el color real y después lo tenemos que planchar y en el proceso de plancha del calor genera un cambio ¿sí? entonces hay varios cambios de color pero en general lo que yo encontré haciendo pruebas es que depende de cómo querés vos que se vea la foto si vos querés que se vea artificial como esto ¿sí? son rosas no sé si están pintadas las pintaron antes pero no se ve tan natural usas un modo de color y si vos querés que se vea esta también es muy artificial por ejemplo que pasa mucho con los rostros de las personas si vos querés que se vea algo más natural usas otro modo de color según lo que vos quieras ¿sí? entonces en la computadora las imágenes están en RGB y siempre nos las muestra en RGB RGB es red green and blue con estos cuatro colores o sea perdón tres con rojo verde y azul la computadora nos muestra todos los millones de colores la impresora imprime con no con rojo azul y verde sino con cian magenta amarillo y negro son cuatro colores ahí está el cambio de color entonces ¿qué es lo que hay que hacer? cuando la imagen está en RGB porque la información está en RGB y nosotros queremos que se vea natural a la hora de imprimir yo voy a archivo imprimir como vos no tenés ahí conectada a la impresora no te va a salir eso pero te muestro acá elegimos la impresora que es la impresora de sublimación va yo le puse ese nombre la impresora que vos tengas en los ajustes de color que está acá donde dice más opciones corrección de color personalizado más avanzado y ahí tenés que elegir en donde dice ajustes de color color vivo Epson en la mía en la Epson que tengo yo ¿sí? lo dejás en color vivo Epson vos podés darle acá darle acá puede estar en el último en el que sea entonces vas al primero que dice ajustes de color y en modo de color le decís color vivo Epson acá hay otra pestañita que dice Adobe RGB pero esa no la vamos a usar usamos esta ¿sí? ahí le das a aceptar y listo mandas a imprimir desde ahí después te muestro las otras cosas eh listo eso cuando la imagen queremos que se vea así natural ¿sí? más allá que está está bruceada y está retocada pero no queremos que la chica salga colorada ¿sí? ahora cuando las imágenes son como esto que tienen colores muy brillantes ah me olvidé un paso acá no me salté algo ahí me confundí esta antes de de lo que hicimos en la impresión le damos acá donde dice imagen modo CMK ahí le damos ok y ahí sí le damos en impresión archivo imprimir en ajustes de impresión más opciones personalizado avanzado ajuste de color color bwebs ¿sí? este estaba en el medio ¿sí? ¿te acordás? bien en fin algo lo vi ¿no? sí entonces si querés acá me olvidé acá está RGB entonces vas a imagen modo en el primero y ahí te sale ¿ves? que sale te sale que está en RGB sí ahí lo pasas a CMK si querés que se vea natural entonces dice que va a cambiar los colores me decís que ok lo que te digo como siempre en la pantalla mucho no se nota porque sigue mostrando los colores en el RGB ahora en este de pronto lo vas a ver ¿sí? y una vez que hiciste ese paso si venís acá avanzado ajuste de color color bwebs listo ahora que me había soltado ese paso entonces acá arriba ahora hice CMK ¿ves? estoy yo también cuando no está está en RGB y acá dice CMK ¿sí? bueno ahora cuando la imagen queremos que quede así brillante no la vamos a poner en CMK como está esta sino que la dejamos en RGB como viene ¿sí? y acá donde hay a la hora de imprimir en las funciones de impresión en la impresora y en los ajustes le vamos a dar en más opciones en el mismo lugar donde elegimos antes acá en avanzado le damos ICM ¿sí? acá te dice es que sale ICC ICM barrita los colores ICC en realidad no es lo mismo pero es como la información que tiene la foto y como creo que es Windows el que hace utiliza la información que tiene la foto y él solo la transforma para enviársela a la computadora ¿sí? es como que yo no hago nada sino que lo hace Windows y lo envía y ahí le das ICM y aceptar ¿sí? eso con el color nada más ahora hay distintas opciones de color ves que acá tenés por ejemplo si le das corregir foto te sale corrección automática si son personas si son paisajes si es una escena nocturna son unas correcciones que hace Epson pero eso depende de la foto mira que acá si nosotros hacemos por ejemplo una corrección de color que yo te diga por ejemplo que cambio el brillo bueno acá no sé si ves como cambio el brillo pero depende de la foto entonces por ejemplo si yo cambio el brillo de pronto para la foto de abajo se ve bien y para la de arriba pero para las flores ya no se ve tan bien entonces que ajustando los modos de color de otra forma que no sea mirando el archivo en Photoshop diciendo bueno le cambio los colores lo que sea acá en el resultado de impresión no sabes cómo va a quedar no estás segura entonces por eso en general cuando uno va a hacer fotografías que tienen los colores así muy vivos lo deja en RGB y lo imprime como ICM y cuando los colores son más naturales vos lo pasas a CMYK y lo exacto y después lo imprimís con color B-webs ¿si? listo después a la hora de imprimir en los ajustes de impresión más allá de lo del color que vos elijas tenés que elegir otras configuraciones para que la impresora imprima bien con la tinta de sublimación ¿si? primero porque tenés un papel de sublimación que es un papel que no absorbe tinta entonces si vos le decís por ejemplo que el papel es premium o papel fotográfico o lo que sea la impresora va a tirar más tinta porque el papel fotográfico absorbe más tinta entonces acá le tenemos que decir papel normal ¿si? y en la calidad tenés dos opciones le puedes dar alto que yo normalmente combino alto con la otra que te voy a mostrar y alto la uso para lo que sean textiles o cosas mate por ejemplo los plastiquitos que hicimos de los llaveros las telas de pronto en un raso se puede llegar a notar más pero hay como una ganancia de punto y no se notan tanto los defectos como en lo brillante por ejemplo en una taza hay que elegir una opción más avanzada que alto entonces bueno está esta que dice alto borrador no te sirve estándar no te sirve tampoco alto y después vienen más ajustes cuando entramos a más ajustes vemos que acá en donde dice alto perdón que acá dice alto y que acá hay un poquito más de calidad ¿ves? sí entonces yo corro la patita para allá y ya no dice alto o sea es como que hay otro poquito de calidad ¿si? extra ese ajuste es el que yo uso cuando hago tazas o chapa o madera HD si voy a hacer plástico o no uso el otro y también a veces lo que yo hago para no hacer limpieza de cabezales o para que gasta mucha tinta o para no imprimir hojas un poco de cuete para limpiar la impresora yo voy variando aunque sea tela algunas las imprimo en alto algunas las imprimo en esta calidad entonces al tirar más tinta se va destapando después me devuelvo alto y así me voy turnando entre una y otra yo lo uso así porque es lo que digamos la limpieza de cabezales además de que gasta tinta una vez que hiciste la limpieza de cabezales las primeras impresiones después de esa limpieza siempre te mancha la hoja porque cuando hace limpieza de cabezales suelta 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 tinta y después queda como tinta en alguna parte de los cabezales y mancha la hoja a cambio así variando entre una y la otra no se mancha tanto eso por un lado y por el otro lado porque la limpieza de cabezales consume más tinta bueno así que eso sin importar si elegiste lo que te estaba diciendo antes del modo de color eso no importa eso es solamente la calidad de impresión más allá de lo que vos hayas elegido listo entonces papel normal calidad o alto o la del tope de calidad y en las opciones le ponemos espejo esto de alta velocidad acá yo lo he probado sin esto y sin esto y dura igual como que no hay mucho cambio si vos querés lo dejas para que imprima pero no es que imprime rápido y destildándolo imprime lento no en una impresora de pronto más más grande en una a tres puede que se note el cambio acá yo no he notado mucho la diferencia y también porque nosotros imprimimos cosas como con bastante color de pronto si estás imprimiendo no sé un libro o algo puede que lo de alta velocidad te ayude pero acá no más en teoría entonces como tiene tantas imágenes y le diste además de eso que la calidad sea alta primero claro eso es entonces son tres cosas el tipo de papel va además del color el tipo de papel la calidad y que imprima el espejo obviamente acá está si imprimes en color o en negro o en escala de grises bueno eso vas eligiendo vos si no lo quieres acá donde se más opciones espejo todas las impresoras lo tienen si vos tenés una brother un HP está en algún lado no tenés esta ah bien después me pregunto a medida que voy comprando sí sí me escribí y me voy a decir esto está bien ahora con el dólar pobrecita tú bueno ¿cómo? me vi a puta debiste haberlo comprado en Chile no pero no ibas a ningún lugar había uno que tenía ese tiburillo estaba bueno y estaba cerca pero no no cuando uno va de paseo va de paseo sí ya lo va bueno ya está listo bueno después vos cambiaste todo esto o sea supongamos que vos decidiste papel normal está acá en más ajustes le pusiste alto acá le pusiste espejo y en corrección de color supongamos que elegiste ICM ¿sí? supongamos que hiciste todo eso una vez que hiciste todo eso vos podés añadir una opción predefinida para no estar siempre que vas a imprimir eligiendo acá 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 sino que como yo yo le doy un clic y ya me guarda toda esa configuración o sea si yo le doy un clic a este me guarda todas las configuraciones que ya le di entonces para generarla vos le decís acá primero ajustas todo después le das añadir y retirar opciones y creas una nueva ¿sí? lo que vos quieras le pones un nombre si quieres le pones un iconito lo que sea y le das guardar entonces ¿ves que aparece acá? entonces ahora acá me va a aparecer siempre que yo quiera imprimir entonces yo tengo una que se llama superior CMYK que sería la que me da perdón la que me da el tope de calidad de acá y tengo otra que se llama alto CMYK que es la que me da la calidad alta en ambos casos está en espejo porque es para sublimación y en el papel normal ¿sí? y en la orientación vertical porque es la que siempre uso o sea siempre lo dejo en vertical y después yo ajusto la imagen le doy la vuelta si entonces vos puedes acomodarlo ahí eso digamos como para fundamental para imprimir no importa el programa en que lo hagas en Illustrator es igual te sale la misma pantalla porque ya es la pantalla de configuración de la impresora ¿sí? bueno esto en Photoshop si vos querés por ejemplo en Photoshop podés hacer edición de imágenes te voy a mostrar unas como muy en Photoshop es como un poco más de jugar y ver qué pasa no es como que el resultado con algunas cosas en serigrafía por ejemplo es automático pero acá por ejemplo yo voy al mismo imagen si querés abrirlo el tuyo si no porque como la impresora no estaba mueve el mouse creo que no se te acaba la batería no 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 espera que la cable por ver aquí ¿está? entonces vas a imagen lo primero lo que vamos a hacer va a estar todo en imagen te mostré lo de la historia para que vieras por si vos te querés devolver ¿ves? te podés devolver hacia atrás si hiciste algo que no te gustó o volver hacia adelante si te arrepentís ah mira está buena entonces si por ejemplo ahí le das tamaño de la imagen te subís puedes volver otra vez al de abajo y ahí lo volvés a cambiar bueno bueno entonces imagen en imagen vamos por ejemplo a donde dice ajustes y ahí te sale brillo contraste eso es como no sé si cuando subís fotos de instagram haces eso ahí te sale un brillo y un contraste igual que en instagram uno puede cambiar el brillo subir el aumentar el brillo con la patita esa le das click ¿ves? acaba cambiando el brillo pasa que depende de la imagen en el mío por ejemplo los colores se mantienen en el tuyo se ven más suavecitos ¿sí? y también puedes aumentar el contraste entonces por ejemplo si notas acá por ejemplo cuando yo quito el contraste bueno en esta no se nota mucho porque la foto tiene mucho pero en esta mira con el brillo si se nota ¿ves? se pone más oscura puedo aumentar el contraste ¿sí? esto es un ajuste básico ¿sí? listo ahí vos le das ok si querés y si después te arrepentiste en la barrita de historia te devolves como ok si si arrepiento voy a ir subís a la anterior tenés que ir a la anterior como que le quita lo que hiciste en esa no se nota tanto por ejemplo proba ahora esta no me acuerdo cuál si quieres aléjate con la ahí yo le doy dale clic ahí está en esa se va a notar de pronto un poco más dale imagen ajustes brillo contraste ahí cambias el brillo y el contraste según lo que vos quieras ves que esto te lo hace como que hay más luz y el contraste hace que los colores se contrasten más entre ellos queda mucho color queda más saturado no es saturación la palabra pero es como que el color entre por ejemplo la diferencia entre este blanco y este negro o este gris se va a hacer más dramática bueno ahí le das ok si querés y por ejemplo mira yo acá también puedo hacer todo lo que está en esta ventana esto es para jugar digo yo porque cuando uno al comienzo empieza a mirar qué cosas puede cambiar le das ajustes entonces por ejemplo si yo voy a tono saturación ahí esto se va a notar más ahí puedes jugar con el tono de la foto ves que va cambiando de un color a otro ajá ¿sí? toda la foto se va transformar los colores hacia uno en este caso todos si querés también puedes hacer que sea más saturado o menos saturado pasa que esto no es tan gratuito ves que acá se volvieron como más pasteles acá se ven muy oscuros cuando yo los llevo al tope mira que acá todos los píxeles ves como se revientan es como que la saturación también daña la saturación no los cambios que yo haga pueden dañar entonces no puedes hacer cosas tan bruscas porque se nota afecta a unos píxeles que antes eran apenas parecidos y ahora los estoy forzando a que vayan a otro color entonces si yo me acerco a esa foto por ejemplo acá ves todos estos colorcitos no es este mismo azul entonces como le estoy dando estoy forzando la saturación era acá si estos se están saturando más se están volviendo la saturación es como la cantidad de color que tiene si está más bajito acá digamos sin color que es sin croma diríamos casi blanco y negro y acá es con todo el croma entonces esto que era rojito apagado ahora se vuelve un rojo intenso ¿sí? entonces depende y ahí tenés otras opciones que esto está bueno porque a veces te pasa que vos perdón supongamos que tenemos la modelo vos la planchas y te sale roja te sigue saliendo roja y modificas el CMYK modificas todo y te sigue saliendo roja entonces ¿cuál es mi consejo? vayan a los ajustes lo voy a hacer acá por mostrarte algo y hagan que se vea bueno ves que acá se ve más colorada como más violeta bueno hagan que se ve acá ya se ve la pobre E.T. E.T. pero entonces cámbienle no tanto pero hagan que se vaya un poquito hacia lo amarillo para que no se vea tan roja eso por ejemplo haciéndolo acá y si no también puedes ir a donde están los rojos y quitarle saturación al rojo ¿ves? que ya casi no tiene rojo entonces cuando lo planches no se va a ver tan rojo porque les pasa a veces que editan y editan la foto así que acá es por color arriba es por color sí y después abajo también tenés los goteritos es más complicado vos podés ir agarrando por color claro por cada color que elijas entonces acá le damos por ejemplo colorear ah no en esta de acá con la mano ah pero acá no está ahí está cuando elegimos los colores os podés elegir qué tono de de color vas a a transformar acá como que lo sigue aumentando y después transforma esos colores solamente los que están en esta parte ¿ves? ¿sí? y así con otros también puedes elegir acá este es como el color específico que quiero cambiar que lo elige digamos con el gotero supongo que yo quisiera los rojos y voy a cambiar se cambia toda la foto pero se parte de un color específico bueno eso cuando uno va cambiando a veces las fotos no se ven tan bien pero si vos pintas algo no sabía a mí me pasa cuando por ejemplo uno hace una ilustración y la escanea y quiere hacer variaciones de tono de eso porque por ejemplo pintaste con acuarela o con óleo y después puedes hacer variaciones del color en el programa no tenés que volver a pintar con el óleo de otro color sino que hiciste como una edición digital y tenés opciones ¿listo? bueno ese ahí ahí si querés darle ok después también podés por ejemplo hay cosas que yo les explico como con lo que uno empieza a jugar con el programa porque hay opciones avanzadas supongamos que queremos borrar todo el fondo de la foto que me quede transparente porque a veces en sublimación el blanco lo que yo veo blanco no es blanco blanco sino es un blanco con un poquito de color entonces acá por ejemplo voy a probar agarro este es el goterito voy a agarrarlo cuando yo lo toco ves como que sale que es lo que voy a señalar y acá se vuelve blanco si yo agarro el pelo se vuelve marrón si? se hacen los colores de la piel si yo agarro blanco ahí y me voy al color de la foto ahí me dice que no hay nada si? está blanco blanco pero a veces también está bien a veces pasa que ese blanco tiene un poquito de amarillo o un poquito de algo y yo no lo percibo entonces a veces uno quiere borrar el fondo para que quede solo la persona o solo el objeto pero hay distintas formas de hacerlo y hay formas de hacerlo para que se vea suave el fondo acá hay una que te voy a mostrar que está acá abajo ay se me perdió ahí está se llama varita mágica en el tuyo como hay tantas cosas te va a ser difícil porque vos le das ahí a la de abajo ay perdón ah tu pantalla es táctil si no sabes dale click déjala no ahora dale click acá afuera cualquier lado ah pero lo sigue agarrando agarraste cuadradito y da click afuera ahí ya se quitó la máscara déjalo presionado acá sí lo presionas y no lo sueltas y ahora te pasa donde dice varita mágica esa de abajo exacto ahí click listo entonces es la misma varita que tengo yo acá si yo lo doy con la varita mágica él elige todo lo blanco pero mira que acá le mordió la espalda claro es como una selección medio burda y si yo quiero ahora por ejemplo no sé voy a pintarlo de a ver si me deja con el con el baldecito ahí lo pinté de rojo pero ves que queda medio mordido acá sí o sea que no es una forma para hacer esos retoques hay cosas más avanzadas pero es como para que vos vayas viendo lo que se puede hacer sí entonces si yo ahora hay otra opción de elegir que se llama por ejemplo esta de selección rápida que es la otra opción que tenías ahí ahí lo dejas presionado sí selección rápida esa si vos le das click acá ahí sí él va a elegir todos los tonos que son parecidos pero acá se come todas las hojitas no siempre es la la mejor opción depende de lo que uno vaya a hacer pero para que vos veas esto como es blanco blanco en la de selección rápida también va haciendo va agarrando como y acá yo le quito media cara a la o sea que si ahora yo la pinto con el botecito ah bueno pero acá no le agarro la 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 cara pero si yo quiero por ejemplo borrar ahí sí voy a borrar borro hasta la máscara ¿ves? claro entonces bueno esos son tipos de selección debajo de esa no acá donde está acá dice herramienta vos no sé si lo tenés este de acá donde está el lacito lo dejas presionado sí ahí está el ejemplo lazo magnético el lazo el lazo lazo lo que te hace son las máscaras en forma de círculo y el lazo poligonal te hace rectas ¿sí? hasta que vos no las cerras no se elige y el lazo magnético lo que hace es que se va pegando a la forma si quieres probarlo con fíjate en esta que tiene el protesta mate sin ya ¿no te dejó? ah es que está pegado dale con no porque hasta que no lo cerrás está pegado el lazo entonces vos dale dale click ahí mismo listo ahí lo suelto ah no si quieres dale ah ahí está no hay píxeles seleccionados ok ok ahora dale con el de arriba para que te lo suelte ok siempre con el de arriba me lo suelta el de arriba claro la flechita pero por ejemplo cuando está el lazo no puedes hasta que no cerras la figura no te suelta la herramienta ah bien ese no y ese de acá tampoco porque todos los que elegimos están medio bueno sigamos con con eso entonces volvamos a acá al tercero eso estás presionada entonces ahí tenemos lazo magnético ¿si? cuando tiene el puntito acá quiere decir que es la herramienta que estás usando ¿si? entonces bueno el lazo magnético ¿qué hace? yo hago un click por ejemplo acá en el comienzo del pelo y después empiezo a caminar sin hacer nada más solamente estoy caminando por el borde de la cabeza de ella y se va pegando a los pixeles que son del color parecido ¿si? ahí me meto me meto puede que también lo muerda por ejemplo acá va a empezar a morder pero yo me puedo ir más por la espalda ves ahí la espalda igual se la borra pues puedo seguir por acá cuando hago un click hasta que no cierro no termina de ¿ves? y eso es como el lazo la del lazo magnético ¿si? se acerca la forma ahora cuando vos tenés una de las herramientas de selección y por ejemplo acá que le quito la espalda yo puedo elegir ponerle ahora que siempre me olvido control alt y menos hagámoslo con esto con alt puedes seguir sumando ¿no es que te sale un más? ajá pero lo que no me acuerdo es con control alt alt ahí está y con perdón con shift te sale el más y con alt te sale menos ¿ves? entonces supongamos yo acá agarré la herramienta de rectángulo yo quiero que no me agarre esto de la espalda entonces yo puedo hacer un rectángulo acá una máscara de rectángulo que en realidad está restando a la máscara de arriba ¿sí? y si le doy control entonces y hago una máscara se va a sumar a la máscara de arriba ¿sí? con la de lazo no sé si funciona tan así porque acá no me deja bueno primero voy a hacer supongamos que voy a hacer este y lo cierro acá vale el control a ver si me deja sí ahí me deja seguir sumando ¿ves? que no se borra la máscara de antes sino que se suma a la que estaba haciendo ahora y si le doy alt tendría que restarse pero no sé si está con la otra me deja ¿ves? que se resta acá se me quedaron unos pisteritos con la ¿sí? control y con alt eso para seleccionar después ¿ves que acá hay dos botecitos de color? sí esos botecitos de color te indican el color de fondo y el color de frente o sea el color acá acá dice todo fondo en el tuyo ¿no te sale? ¿dónde dice capas? no ahí no está ¿está capas? ahí está dale click a capas apretar ahí está ¿ves que dice fondo? sí entonces cuando abrimos la imagen te sale fondo y este candadito para nosotros editar el fondo real o sea es como que acá todas las fotos un fondo si queremos tener un fondo y la imagen aparte entonces tenemos que darle primero clic derecho ahí ahí está y le damos capa a partir de fondo ¿sí? te va a salir que te va a salir una capa que se va a llamar capa cero y ahí le decís ok ¿sí? entonces ahora ya no dice fondo sino dice capa cero y ya no te sale el candadito ¿sí? exacto las capas que es esta ventana en la que estamos donde estamos modificando esto son una función muy importante en Photoshop y en Illustrator ¿qué es una capa? es como si vos tuvieras acetatos uno delante del otro y en cada uno de esos acetatos hay algo entonces si yo creo otra capa acá por ejemplo esta capa va a quedar encima de este acetato si creo otra va a quedar encima entonces esta está encima de esta y esta encima de esta ¿sí? están encima yo también puedo hacer que esta capa baje acá abajo entonces ahora la capa está de primeras después está la foto y después está la otra capa ¿sí? entonces en Photoshop es fundamental trabajar con esto cuando uno hace retoques en Illustrator es más optativo en Illustrator te sirve para ordenar pero en Photoshop te sirve sí o sí para trabajar entonces no y porque por ejemplo si la capa estaba ahí bloqueada como esa y yo quería cambiar el color del fondo no me dejaba porque es como que acá lo que hizo fue colorear pero no es que sea el fondo tiene que haber otra capa atrás que sea por ejemplo yo quiero que esto sea traslúcido tiene que haber atrás una capa estos cuadraditos que se ven acá quiere decir que es transparente entonces yo hago que esta parte sea más clarita ahora por ejemplo te muestro vamos a hacer que esta capa tenga un color por ejemplo vamos a hacerlo para que se note amarillo y le voy a dar a toda la capa me tengo que parar en la capa porque si no estoy pintando otra cosa si yo me paro acá y agarro el bote de pintura ahora que acá no me deja primero voy a hacer un rectángulo voy a hacer un rectángulo voy a hacer un rectángulo ves estoy en la capa de acá si yo no quiero eso sino acá entonces me tengo que parar en esta capa y ahí hago el rectángulo no lo veo porque la foto está encima del rectángulo toda la imagen está cubriendo el rectángulo pero ahora me voy a parar en la capa de la foto de la imagen de las personas y acá dice el relleno y la opacidad que después bueno ahora trabajémoslo con opacidad que es si la imagen es totalmente oscura o si es traslúcida entonces si yo le digo que la imagen sea traslúcida se empieza a ver el fondo si yo le quito el ojito acá hay un ojito si yo quito el ojito se ven estos cuadraditos que muestran que la imagen está transparente pero si le pongo esto se ve un poquito del fondo ahora si yo en la opacidad le doy que sea totalmente opaca se va a ver solo el fondo entonces el lenguaje de las capas es como básico en en Photoshop y lo que te digo en Illustrator es también o sea debería ser obligatorio pero nosotros a veces cuando diseñamos muy rápido en Illustrator no usamos las capas no pasa nada pero acá sí es importante tenerlas siempre y te las creas solas a veces por ejemplo si vos querés escribir texto que está acá la T si querés proba con el tuyo exacto y querés escribir arriba haces un ah pero acá porque me pongo un rectángulo ah ya querés escribir arriba ahí te das click no das click para que empieces a escribir y ahí sí empezás a escribir sí ahora sí las letras ahí está ¿sí? las mías están acá de chiquititas ¿eh? sí porque bueno él empieza a escribir a la resolución digamos en la en el tamaño y en la fuente y en la en el estilo que esté guardado la última vez ¿sí? empieza a escribir enseguida entonces el mío me escribió chiquitito y acá te aparece una capa nueva esta capa nueva es solo de tipografía de lo que vos escribiste ¿sí? en Illustrator no se crea una capa sola de texto a menos que vos se lo indiques o sea es distinto el lenguaje entonces acá siempre va a haber texto si vos querés cambiar la la fuente le das doble click a lo que elegiste o haces un barrido si querés exacto y acá arriba tenés el tipo de fuente que se lo podés cambiar al que vos quieras y el tamaño de la fuente exacto ahí es el gis esas son las fuentes que vos tenés están todas abajo pero y ahí le podés dar más tamaño por ejemplo dale 72 para que se vea bien con la flechita negra ahí está seleccionado tenés que volver a la flechita de selección aquí está el tuyo automáticamente te hace ves que la letra la hace como si estuviera pixelada si fuera parte de la foto en este en el que yo tengo no lo hace así la deja como si fuera un vector para ver porque la voy a poner muy grande por ejemplo prolijita pero eso no es tan bueno en photoshop porque si no se ve como que la foto no es parte de la letra no es parte de la foto y acá la idea es que se vean las dos en el tuyo ya lo hace automáticamente en el mío después tenés que ir acá no me acuerdo acá para cambiar para que se vea más difuso el texto en los bordes son distintos pero eso es porque esta es un poquito una versión más avanzada pero igual eso tiene que quedar así digamos al final que se vea como tiene que verse me ayuda entonces ahí tenés una capa que si quieres créate una para que veas se crea acá con la pestañita de esa la del exacto te la creo encima si vos querés moverla agarras la capa le das click y la arrastras para abajo sin soltar la bajas exacto si esa capa cuando te salen estos cuadraditos blancos y grises quiere decir que es transparente que no tiene ningún relleno no es ni blanca ni nada porque es la de la letra en photoshop el blanco es un color no es transparente si bueno que otras cosas te puedo mostrar acá acá por ejemplo tenés supongamos que vos decís no yo quiero que la letra tenga este mismo color entonces acá tenés una herramienta de gotero que sirve para distintas cosas pero que es este que tenés ahí si vos lo elegís o el cuenta gotas tiene varias opciones de de gotero este es para elegir el color este es para crear una muestra de color que te lo guardan después para que vos lo puedas elegir esto es una esto no tiene que ver con el gotero sino es para una regla para medir y esto es para tomar una nota que no es y el digo de nada ahí puedes elegir por ejemplo el cuenta gotas la primera y si tocas una cualquier parte de la flor si de lo que sea ves acá cambia este el color de enfrente si tocas el gris va a cambiar si entonces supongamos que vos elegiste ese y decís bueno yo quiero que este texto tenga ese color entonces vas al cuenta gotas ah pero acá y te elegís el color y te lo cambia de color o sea primero vos elegiste este color ahora vas a la herramienta de texto esta con la que escribiste la T te paras en el texto si le das un clic y si das doble clic te señala todo si y ahora le das este color te lo están marcando ahí y te sale otra ventanita y te das ok ahora volvés a la flechita y ahora te cambia el texto a ese color si ahí lo vas transformando bueno entonces ahí tenés ya para explorar algunas cosas ahora te voy a mostrar para que vos veas la diferencia con con Illustrator solo para que veas la diferencia entre los tipos de imágenes que se trabajan en una o en otra porque vos decís bueno ya tengo Photoshop y puedo escribir para que quiero la otra para que quiero el Illustrator diría uno pero son distintos tipos de imágenes entonces cuando vos abrís una imagen de Illustrator le voy a dar archivo abrir puedes abrir imágenes como la que teníamos estaba en el escritorio puedes abrir igual la imagen en Illustrator ¿se te cerró? si minimiza eso ahí está entonces le das archivo abrir ¿no? como la anterior ¿no? si abrir y ahí estaba en el escritorio y bajaba cualquiera abrir ¿se te ha marcado? si ahí ahí la está abriendo lentamente y te la abre igual ¿sí? pero no quiere decir que acá podamos hacerle una máscara a la foto o que podamos le podemos escribir encima pero no podemos retocar el color ni retocar el brillo y el contraste nada de eso si yo me acerco a la foto igual ahí está la lupita ¿sí? si yo me acerco a la foto mucho igual veo los pixeles ¿sí? ves que se siguen viendo ¿sí? pero en Illustrator las imágenes los gráficos son vectores estos son mapas de bits los que vimos o sea imágenes compuestas por pixeles que cada pixel tiene un color cada cuadradito tiene un color en Illustrator la información no es por pixeles sino por ejemplo supongamos que vamos a hacer bueno acá tiene por ejemplo si yo lo presiono voy a hacer una estrella tiene una forma de estrella acá también tiene una pero acá no es como en Illustrator que tiene un frente y un fondo un color de frente y un color de fondo sino que tiene un color de relleno y un color de línea o sea acá ves que la línea es negra como me está morcando acá y el interior es blanco yo lo toco le doy doble clic acá y lo cambio de color cambia color ¿sí? esa es una cosa que tiene una diferencia que tiene Illustrator y Photoshop que uno como que cuando aprende con uno después quiere aplicarla en el otro y como que se lleva a esa manera y es que en Photoshop todo lo tenés que elegir antes el color antes después podés cambiarlo también pero cuando vas a empezar a trabajar tenés que elegir primero el color elegí todo antes en Illustrator tenés que tocar el objeto y después cambiarlo porque si no ves acá me dice que no tengo un color si yo lo toco me dice que está rojo si yo por ejemplo empiezo a escribir va a escribir en negro no en rojo que era lo último que yo había elegido va a escribir en negro después puedo ir al goterito que acá también hay un goterito y toco el rojo ahora me acerco porque tiene una línea negra ahí está el rojo y el negro o sea acá cuando toqué con el goterito la estrella seleccionó el color del relleno y de la línea y lo copió ahí no se nota pero voy a agrandar la letra desde esa esquinita para que lo vean ¿ves? sí chiquitita no se nota o sea cuando yo toco en Illustrator con el gotero copia el color del relleno y el color de la línea ¿sí? entonces bueno en Illustrator es como que primero tenés que tocar el objeto y después hacer la acción y en Photoshop primero elegís el color elegís lo que vas a hacer y después haces la acción después escribís es como un poco opuesto en ese sentido bueno y acá en este caso por ejemplo si yo me acerco mucho a la estrella no veo los píxeles ¿ves? acá parece que cuando me alejo hubiera como una especie de píxel pero en realidad es la línea de borde acá no hay píxeles ¿ves? o sea en la pantalla hay píxeles porque es lo que me muestra el color pero yo no veo esto nunca cuadraditos pixelados porque esto es una línea por ejemplo lo voy a tocar con una flechita que es parecida a la de Photoshop que es negra flechita negra flechita blanca acá en Photoshop solo tenías una flechita ¿sí? acá tenés dos ajá sí, sí, sí ahí hay sí y acá veo en esta línea más azulita esto es una línea de contorno que forma un objeto ese objeto tiene un relleno y una línea ¿sí? no es como en Photoshop que es cada píxel sí entonces en Illustrator yo puedo ver esos contornos sin relleno en Photoshop no porque ya cada píxel tiene un color esa información acá si voy a donde dice ver contornear veo el objeto estos que son los puntitos son los nodos o sea en Illustrator la información es también igual que en matemática como en Photoshop pero digamos es la la coordenada que hay para que aparezca este punto entonces hay una coordenada en Y hay una coordenada en X que indica que aquí hay un punto ¿sí? como cuando hacíamos trigonometría me acordé mucho del programa del bordado exacto se usa lo mismo porque son vectores ¿sí? y entre este punto y este punto por el que está dibujado acá hay una relación que en matemática sería recta pero yo también puedo tener por ejemplo te voy a dibujar una curva voy a decir algo acá hay lo mismo un punto otro punto parate hago varias porque si no no me lo dejas ver ahora con la plumita ¿ves? acá están los puntitos entonces entre este punto y este punto también hay una recta una línea perdón pero no recta como esta sino hay una curva y eso es una en matemática digamos el programa sabe cuál es esa curva numéricamente matemáticamente entonces lo que vos haces es generar líneas o las formas que se trabajan en Illustrator están basadas en nodos que son estos puntos que se relacionan uno con otro matemáticamente entonces es una coordenada de este punto y este punto y si después yo estiro este objeto lo que yo quiera no se pixela ¿sí? entonces si voy a ver previsualizar veo la línea no se pixeló ¿ves? entonces son lenguajes diferentes y hay imágenes en ambos hay imágenes en mapa de bits como estas que bajamos y después la otra clase te muestro cómo se bajan archivos de vector y también está bueno este me va a gustar también si ya hiciste el de bordado te va a resultar más familiar sí y además que podés inspirar podés corregir centrar y acá si no pasa nada que si tiraste las fotos se pixela nada claro también supongo que en el de bordado también era igual sí ¿te llegó el remis? eso quiero ver porque porque ya va a ser la hora son 8 creo que no me ha hecho nada capaz está un poquito adelantado el tuyo ¿se llamó? puede ser tranquila yo voy cerrando estoy guardando